El abacá es importante para la economía ecuatoriana y actualmente, según datos del Banco Central, está categorizado como un producto primario no tradicional. Urukawa Plantaciones se dedica a la producción y exportación de fibra de abacá de calidad que exporta a Japón, Reino Unido, Filipinas e Indonesia. Tiene tres propiedades importantes. La primera es que es muy, muy resistente. Entonces, en Europa, en Alemania, se la está utilizando para reemplazar a la fibra de vidrio. Además, tiene una alta especificidad, lo que quiere decir que sirve mucho para realizar papeles especiales. Por ejemplo, el papel moneda japonés, de hecho, tiene un alto componente de abacá. Aunque Ecuador es el segundo país del mundo en la exportación de este producto y el primero en calidad, conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania han provocado una notable baja en las exportaciones de la fibra de abacá, pues anteriormente se enviaban entre 10 a 11 contenedores mensualmente al extranjero y en la actualidad se redujo entre 4 y 5. Parte de los productos que son elaborados con fibra de abacá también son consumidos en esos países y debido a eso que está pasando a nivel mundial, nos han bajado también los cupos de exportación. ¿El precio también se ha visto involucrado? ¿Ha disminuido su valor? El precio también ha bajado localmente. Si usted se va a la zona de Monterrey, los precios se han reducido drásticamente. El proceso de producción y exportación involucra diferentes áreas en las que los trabajadores desempeñan su técnica para ejecutar cada uno de los oficios, como lo señala José Triviño, quien diariamente realiza esta labor en las plantaciones de abacá. Los recursos que la exportación en fibras ha proporcionado para el país también ha brindado más plazas de trabajo, sin dejar de lado que el abacá es un producto con características amigables con el medio ambiente por su versatilidad, durabilidad y alto potencial. Con imágenes de Jonathan Saracay, informo para Saracay Noticias, María José Macías.